¡Hola! Pues, ahorita estoy en Morelia, en mi casa, cuarenteneando, sabadeando, justo hoy reflexionaba que cuando escribimos o cuando estamos ahí con el micrófono compartiendo, creo que lo último que pensamos es, quiero llegar a ganar tal concurso o quiero llegar hasta tal lugar. Creo que lo primero que nos mueve es, estoy aquí para compartir, estoy aquí diciendo lo que soy, lo que siento, que ya representa en sí un reto, ¿no? Más allá de la competencia, la compartencia ya representa en sí todo un reto con nosotras mismas, ¿no? Con nosotros mismos. Sí. Y, pues sí, me sorprende mucho la anécdota, me gustó mucho. Pues, ¿qué les cuento de mí? Yo tengo 24 años, yo soy de Michoacán, vivo en Morelia, pero nací, bueno, nací en un hospital en Morelia, pero toda mi vida viví en Capula, que es un pueblo que está aquí cerquita, donde se trabaja el bar, la alfarería, y pues siento que eso marca mucho quién soy y lo que escribo. Me gusta mucho escribir de las cosas que vivía ya en mi infancia, las cosas que podía observar, y también como este shock muy grande que creo que vivimos muchos en el país, que es como la transición de lo rural a lo urbano. ¿Cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo te sientas escribir un poema? ¿Cómo te surge la poesía? ¿Cómo te evita? Pues, creo que, bueno, es una pregunta que me han hecho algunas veces como sobre el proceso creativo, o si yo me afirmo o no como poeta o como escritora, y esto data de 1996, cuando yo nací. Bueno, la verdad es que desde chiquita yo me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir. Escribía como, pues, cosas que me inventaba, cosas que me gustaban, pero yo no sabía que me podía dedicar a eso. Yo no sabía que la literatura o la poesía eran una opción de vida, pero yo como que decía, ah, yo quiero dedicarme a eso, quiero hacer eso. Entonces, como que creo que es algo que llevo algunos años procesando, el hecho de quiero hacer esto, quiero hacer poesía, quiero sentarme a escribir o hacerlo, y creo que eso es parte muy importante del proceso, en el momento en el que nos dejamos a nosotras, a nosotros, a nosotras mismos, ser y hacerlo, ¿no? Creo que es el primer paso, es decir, voy a hacer poesía, quiero hacer poesía. ¿Como de dónde, de dónde también esta ternura rabiosa? Pues, pues, así empezando como a platicar, para mí el movimiento del slam ha sido muy importante que haya surgido, o bueno, que mi relación con él haya sido desde el acompañamiento con otras morras, la verdad, con Caro, con Abril, con Emilia, que me han hecho sentir esto desde otra manera, ¿no? Como un sentido de pertenencia, o un sentido de estar arropada. La primera vez que yo fui a participar a un slam, fue justo a la liga de slam de poesía para morras, y yo aún no estaba como en el equipo, porque nos conocimos, no que nos conociéramos ahí con Caro, pero no teníamos mucho de conocernos, tenía muy poquito que nos habíamos conocido, nos conocimos presentando un libro de otro escritor de aquí de la ciudad, y entonces ella me invitó al primero que se hizo, pero yo soy muy penosa. Yo, la verdad, para compartir mis textos, soy bien penosa, como que sí me gusta, ya cuando estoy ahí me desbordo, pero antes estoy dándole vueltas. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Entonces no me decidí a por ir, y ya fui al segundo que se organizó, y pues yo sentí muy chida la vibra. El hecho de que fuera separatista para mí era algo muy importante, porque a mí de repente me generaba un poco de conflicto el compartir mi creación en un espacio mixto, como que atendiendo a las circunstancias de la ciudad, atendiendo a las circunstancias que yo he vivido en mi vida, no me sentía cómoda, no me sentía protegida, y no me sentía segura. Creo que lo que más me ha llenado estos días ha sido como los comentarios de mis amigas, como que me hacen, como que yo sí, primero me puse muy nerviosa, y ya cuando las veía comentándome y diciéndome cosas, como que decía, ¡ay! ¡Ay, estoy en un lugar conocido! ¡Ay, estoy en un lugar bien! Y me motivan mucho a Frida, que me está poniendo que sea presidenta. También soy de Buenos Aires, a todas las morras argentinas que también desde allá enuncian que hay unas... ¡Uf! ¡Uf! ¿No? El examen también es muy fuerte. Y ya estás declarada embajadora de la poesía, y pues aquí como a petición popular, como en todo slam, cuando tú estés lista, con ustedes la gran, enorme, y Victoria Ekiwa. Victoria. Me llamo Victoria y hoy estoy asustada. Este es el nombre de mi abuela. Ella me lo puso para que su tristeza siga con vida. Victoria es mi abuela. Hoy ella tiene canas. Hoy ella es un silencio rompiendo la noche. Ella es la leche que alimenta los campos. Hoy ella tiene leucemia. Se abre su piel. Le duele la espalda. Le cuesta comer. Me abraza y me cuenta que yo soy su mundo. Me abraza y en su pecho suena el mar. Me abraza y sale el sol. Me abraza. Hoy mi abuela está muriendo. Lo veo en mis ojos. Lo siento en mi voz. Hoy mi abuela va a morir. Y yo me quedaré sola. Me lanzarán al espacio. Viviré en la luna o en Saturno o en Marte porque aquí ya no hay nada para mí. Hoy mi abuela cumple 15 años de muerta. Quiero contarle que soy una adulta, que hoy hace frío y tráfico, que desayuné tacos de papa y un café. Quiero contarle lo más insignificante y aburrido de mi día y escucharla responder, que me diga que soy tonta, que se ríe y me dé un consejo, que acompañe esta sensación de huérfana que tengo. Abuela, abuela, abuelita, victoria. Te cuento que hoy gobierna la izquierda, pero Yurian murió. No me he casado porque nadie me ha robado, como se dice en el pueblo. Quizá perdí un hijo. Me salí de casa y viví unos días en un chedragui. Me salí de la escuela porque ya no me alcanza el dinero. Te voy a hablar de algo llamado narco y de lo que ahora siembran en Capula. Te leeré el periódico, las cifras, el apocalipsis donde vivo y voy a llorar sobre tus ojos, sobre tu espalda, sobre tu pecho. Voy a llorar porque odio todo lo que hizo Felipe Calderón, porque odio los bancos y la renta y los precios de la luz. Voy a llorar porque me dejaste, voy a llorar porque me abandonaste, voy a llorar porque te moriste, porque cada día llegaría a casa contigo. Y cada día te diría, Victoria, por favor no mueras, Victoria, por favor no mueras, Victoria, por favor no mueras. Y sabría que esos gritos son para mí, que soy yo la que le teme al cáncer, que soy yo quien necesita palabras de aliento, que soy yo quien piensa constantemente en dejar este mundo. Victoria, me llamo Victoria y hoy estoy resistiendo. Muchas gracias por compartirnoslo, aquí todos te están mandando corazones y amor y jueguitos. Y pues un poco para, antes de pasar como a esta otra parte de nuestra charla, por aquí nos dicen si podrías compartirnos tu top 3 de poetas favoritas. Favoritas, favoritas. Vivos, muertos, escenarios. Por favor, mi top 3. Pues, antes de mi top 3, creo que la mención especial se la llevan todas mis amigas que ahorita están vivas y están escribiendo. Para mí ellas son una poesía que ahorita me representa mucho, ¿no? Entonces, todas las morras que están ahorita escribiendo, yo soy su fan. Y creo que podría hablar de autores y autoras que me han significado mucho en mi vida o en mi, ajá, como en mi creación. Y una de ellas ha sido Gloria Anzaldúa, otra autora que para mí significó mucho en mi adolescencia. No sé si sigo en la adolescencia, pero una autora que me significó mucho en esa época fue Pizarnik. Pondría, bueno, es que ahorita mi yo de 24 años quizá ya no lo piensa tanto, pero creo que me parece importante honrarlo. Pero creo que Rosario Castellanos, porque fue una de las primeras poetas mexicanas que yo leí. O sea, yo era muy chiquita, estaba, creo que a ella la leí en la primaria o en la secundaria, como en esa transición de chiquita, pero ya quiero crecer o algo así. Y recuerdo que a mí me impactaba mucho, como que yo lo leía y decía, wow, cada vez que leía un verso suyo, había algo que me maravillaba mucho. Tú, además de las cosas de tu preocupación, ¿qué podrías compartirnos así a tanto a nosotros, que vamos a estar dentro del mundo de la poesía, como a alguien que se quiera acercar, como a banda que ya lleve el tiempo? ¿Qué podrías compartirnos de tu sabiduría para este quehacer de la poesía? Pues les puedo compartir, como a todos los que, a todos los que y las que queremos escribir y que nos gustaría dedicarle de nuestra vida a eso, es que creo que aunque las condiciones sean muy difíciles y que aunque a través nos atraviesen y vivamos tantas cosas, pues escribamos. O sea, sepamos que todo este mundo que se está cayendo allá afuera y todo esto que está pasando, incluso con nosotras mismas, en estos días tan difíciles, en estos días tan feos, escribamos. Creo que ese es el consejo más grande que yo podría dar a alguien que quiere hacer y ser con la poesía. O sea, escribir cuando vamos en el camión y vamos cansadas, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando me anda mucho del baño, cuando me duelen mucho los pies, escribir como todo esto, ¿no? Y hasta a veces yo creo que reinventar los formatos, a veces estamos haciendo poesía mientras hablamos por WhatsApp, mientras escribimos en Facebook, mientras nos inventamos una canción en nuestra mente. Entonces, toda esa poesía que está saliendo y desbordándose de nosotras y de nosotros y de nosotras, la dejemos ser. O sea, si me surge algo porque me machuqué el dedo con la puerta, sacarlo y hacerlo y transformarlo en palabras. Creo que eso es lo más grande que podría ser, ¿no? O lo más grande que yo les podría decir y que a mí me mueve mucho. O sea, todo esto que siento, de verdad, la cosa más cotidiana, lo más, lo más, más, más diminuto que esté ahí de nosotros y con nosotras, escribirlo y hacerlo poesía. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Victoria. Te mandamos abrazos. Gracias. Gracias. Estamos tan religiosos de ti. Y si una vez que partijas o te necesites, aquí estamos. Somos una humanidad y una familia. Victoria y Quilwa.